Tienes que tener cuidado, por favor. No mueras. ¡No, no lo sabes! ¡Te estoy vigilando! ¡Vámonos! ¡Al bosque! ¡Al bosque, Max! Hay un equipo de cuatro muy peligroso. Necesitarán esto. Es... Men, esta es mi batalla. Esta es mi pelea. Ahorita mismo me siento el prota y si muero, no. Voy a decepcionar. ¿Te haré? ¿Te haré? ¿Te haré? Ayúdenme, ayúdenme. Entre los cuatro, literalmente, podemos. Pero no podemos hacer team, Blaise. No podemos hacer team, ¿sabes? ¡No, no! ¡Esperenle! ¡No, no! No, hombre, de verdad. No estoy, no estoy, no estoy de acuerdo con este resultado. No puede ser, laxer no puede ser. Hay que jalarle el pellejito de la uña. No estoy, no estoy, no estoy. Es que de verdad me siento horrible con este resultado, me siento horrible. No porque haya perdido y no haya podido, literalmente, matar a Karim o a Daner. Literalmente porque me mató Kembo. Por dos, yo también. Odio que me haya matado Kembo. Perdón, moncita. Perdón, perdón. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. La Jani asesina. La Jani me atacó con todo. O sea, iba sin piedad. Vio Cobra Kai. Ah, mire que está. Vale, vale, vale. Yo soy tu fan. Vale, vale. Vale. Muérete. Muérete. No, uh. Omega, venganme. No, ¿saben? ¿Saben? El nivel de traición nos mataron directamente. ¡Ouuh! No hice un clic. No apreté ni un puto clic con la espada. ¿Ven? Es que es justo. Pero neta, odio, como odio, como como literalmente pasó todo. ¿Cuál? Exacto, yo igual. Ya, ya, ya. No, no. ¡Me está a perder! Quiero verlo más tarde. ¡No! ¡Quemo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Ya lo mataron. Sabía que él iba a ser. Sabía que él iba a ser. Sí. Sin modo. Se me quedan tres. Cuatro. ¡Todo a Omega! ¡Todo por Omega! ¡Todo a Omega! ¡Mira tu madre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me lo meto, Omega! ¡Pégase! 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 ¿Está listo? ¿Ya? ¿Está yendo? ¿Ya? ¿Está yendo? ¡Que se mate! ¡Mane, Mane, Mane! ¡Vale, Mane, Mane! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mane! ¡Vale! ¡Matalo! ¡Mate, Mane! ¡Mate, Mane! ¡A puta, voy a pinchar! ¡Se mata en Malteco! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! ¡No! 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 ¡Hanel! ¡Qué manco! ¡No! ¡Un escudo! ¡No! ¡Viste! ¡Dale! ¡Dale! ¡No importa! ¡Hay que ser pelotar! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡No! ¡Mato delano! ¡Qué lado, otro lado! Que bueno que no hay alianzas Oye, oye, oye No mueren Se valoran, se respetan Es un chingo de vida No mueren No mueren No mueren Porque no se mueren Cuanto vida tienen Cuanto vida tienen wey No mueren No mueren Vamos, vamos Vamos, vamos Deja de comenzar con el chat Deja de comenzar con el chat Vane, vane Vane, vane Vane, vane Vane, vane Matense Vane, con el hacha, el hacha hace más daño Silencio, silencio, el hacha hace más daño Mutense Oye, ¿dónde está Dané? ¡Cuidado! VAMOS Vane 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 Sí, buena reacción Vane 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 ¡No! ¡No, jaja! Isaac ¿Sabes por que lloré tu muerte? ¿Tienes alguna idea de lo que logré al verte morir? No tuve una oportunidad de defenderme, eso es lo más triste No puedo protegerte Yo quería hacer una alianza contigo, en serio, yo quería hacer tu equipo ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ahora qué les pasa? ¿Por qué piensa que está persiguiéndome? No sé Bueno, era el alivio cómico de este momento dramático Sé que esto no va a ayudar en nada, pero... Mátame No, 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 tampoco así Sí, no, sí, mátame Mátame No me sentiré satisfecho matándote, la verdad ¿Por qué tengo un balde de...? Diosito, ¿tú me diste un balde de lava? Ah, Moni quería que la matara, sí, creo que esa será la manera más rápida Bueno, chat, yo creo que ya... Ay, güey, tengo... ¿Chat? 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 Jules, muchas gracias por la ayuda, bro, de verdad Muchas gracias ¿Cuánto te pagamos? ¿Chat? 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 ¿Te voy a tener contemplado para Huevos Landers? ¡Sí! 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 ¡Puto! 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 ¡Tamora! ¡Puto! ¡Que pedo! ¡Grande, grande! ¡Puto! ¿Chato? ¿Qué tal? ¿Cómo viste la final? ¿Qué te parece la final? Fuiste blanda, fuiste blanda. Sí, güey, siempre soy. Tengo un corazón de pollo, lo siento. Soy mamona, pero tengo corazón de pollo. Lo siento, viejo. O sea, increíblemente llegué a la final, no sé ni cómo. Otra vez. Y todavía Omega estaba ahí, todavía Omega me podía matar, me puteó como dos veces. Es que sabes cuál es el pedo. ¿Sabes qué fue el pedo? What? ¿Cómo? What the fuck? ¿Yo estoy cerrando? Sí, ¿yo estoy cerrando o qué pedo? ¡Texy! ¡Que ya estoy de la nada! ¡Qué pedo! Oh, no, 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 no. ¿Qué están pasando aquí, qué animales? Creo que esto me siento mucho problema. Fue increíble, fue increíble. Acá hay otro pendejo para hacerlo. ¡Ahhh! ¡No! ¡Adiós! ¡No, no, dejalo que se quema! ¡No, no, no! ¡Pero Molly, no! ¡Salté de ahí! ¡Salté de ahí! ¡No, no! ¿Qué está pasando? Oye, cancelaron el estado de pendejo. Traigan mi site nuevo. A mi hermano. Al menos aquí sí podía salvar a mi hermano. Vieja Betsy. No sé quién es la vieja Betsy. Te toca a ti. Te tocó. ¡Mamá! ¡Omega! Mataron a un apache. ¡Omega Santana! Digo, ¡Omega Fanus! ¿Qué? ¡Omega Santana! Uy, todos estaban contra Karim, eh. Pero quedé muy decepcionado cuando no pudieron matarla. Justo cuando me dio el pinche hacha. Creo que te invadieron esto. No, salganse o les va a petar a los que tengan mala compu, wey. ¿Qué significa eso? Va a petar, va a petar. Oigan, va a petar a los que están en directo, wey. Lax, hermano. Lax, hermano. Lax, hermano. Lax, hermano. Lax, hermano. Diosito, quítalo. Diosito, quítalo. Síguete tu compu, pero... ¡Nos vemos antes con los manos, wey! ¡Aaah! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y así, bueno... Fue muy triste, pero... Así terminó. Con lax explotando todo. Fue un placer. Fue muy triste, pero... Ni modo, banda. Diosito no estuvo de nuestro lado. Ahí lo ves flotando. Oye. Hola, Diosito. Hola. Yo estaba del lado de todos. ¿Quieres saludar a la gente? ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Estoy tratando de despedir el video! ¡Qué chingados está ahí! ¡No soy yo! ¡Qué injusto! Así es, banda. La vida está llena de injusticias. Todos tienen la posibilidad de ser admins. Tener creativo. No morir. No sufrir todos los abusos que yo sufro. Ni modo. Así es la vida. No solo agbede. ¿Aquí está la tradução de mi muerte? Se supone que vamos a hacer equipo con mouse. No más. Pero ahí no importa. ¡¡Rコp! ¡Verga! Sloss slopesamericanos. Anytime nos va a soltar aquí y nos vamos a dar un santo. Tranquilo, hay sólo agua. ¡Es pura agua! ¡Ay! Look. Yuck. y así mis niños es como huevos lan llegó a su genial no mames